¿Eres más alto que Steve? Todos conocemos al fan Steve, el simpático y muy carismático protagonista de Minecraft Ah sí, también está Alex, pero no cuenta ¿Alguna vez te preguntaste cuánto medía? No, yo tampoco, pero hoy lo vamos a averiguar Para empezar, sabemos que un bloque equivale a un metro en la vida real Pero no podemos decir que Steve mide dos metros No, si se dan cuenta, Steve no llega a medir los dos bloques exactos Esto es algo que se dio cuenta el usuario de Reddit, AlapRedditor Por lo que, luego de días de arduo trabajo sin descansar Llegó a la conclusión que un pixel en Minecraft equivalía a 5.8 centímetros Con esa información, contó la cantidad de pixeles que medía Steve Y con un poco de ayuda de las matemáticas, sabemos que Steve mide 1.85 metros Ahora dime en los comentarios, ¿tú?